La Lola se hizo esperar, pero finalmente llegó a la Feria de Argamasilla de Calatrava. Las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro llegaban a su punto álgido, de la mano de los hermanos Quijano, que hicieron las delicias de unos vecinos entregados con unas canciones reconocidas por todos. Bueno, por casi todos. Me gusta mucho, no lo he escuchado a mi vida. ¡Corta! Y es que, pese a que el día fue muy largo, los rabaneros y rabaneras más fiesteros siguieron dándolo todo en el Parque Huerta Saura, preparados para el concierto y para lo que viniera. Pues la Feria la verdad que es muy bien. Estamos aquí después de las peñas, se me ha venido al parque y lo vamos a pasar muy bien, viendo a Café Quijano en un ratito. Estamos aquí con los peñeros, pasándonos bien, divirtiéndonos y nada, como todos los años. Lo que pasa es que ya estamos hartuzos, ya estamos de ahí en la mañana liados y esto es lo mejor que es la fiesta. Hay que aguantar como sea. Nos hemos venido aquí a tomarnos unos refrigerios fresquitos, a la vez a Café Quijano. Café con leche, ¿eh? ¿Cuál canta? ¿Cuál canta? Y Bella Lola, tú Bella Lola. No lo sé, que yo no los conozco. La banda leonesa recopiló sus mejores éxitos tras 25 años de carrera, acercando también sus últimos singles del álbum Manhattan. Pero la Feria Rabanera tenía oferta para todo tipo de gustos, arrancando la noche con mucho público para disfrutar de la copla de Ana María Vega en la Glorita Navarra. Nosotros vemos mucho a Tuvera y nos gusta, porque claro, somos ya mayores y entonces pues nos gusta y entonces hemos venido por eso. Me canta muy bien y por eso venimos a ver a la chica esta, que me parece muy bien. Nos gustaba ir a ver a Café Quijano, pero iba a haber muchísima gente y teníamos que estar de pie y entonces como que no estamos para estar de pie. En definitiva, una feria pensada para todos, que también permaneció sin ruido en el recinto ferial durante una hora, pensando en los niños y adultos con trastorno del espectro autista.